Música ¿Estás bien? ¿Quieres parar? No, tengo que volver, ahora mismo Muy buenas a todos, desde HavnubisGamer2 Nos encontramos en un nuevo video Del Assassin's Creed 2 De Ezio Collection En el anterior capítulo dejamos con que éramos el profeta A ver que dios cuentan Me voy a callar porque esto parece que es importante ¿Te importa compartirlo con los demás? Rodrigo Borgia fue elegido Papa en 1492 Así que el mayor enemigo de Ezio Ahora es el hombre más poderoso de Italia Siempre quise visitar el Vaticano Pues estás de suerte Desmond, querido Porque ahí es justo donde vas a ir Actualización Del Infinite Warfare Vale, parece que estamos donde Da Vinci O no Mira si está ahí Da Vinci ¿Tú por qué estoy como mojado? Absolutamente fascinante ¿Por qué está mojado Ezio? ¿Para qué sirve? Soy tan incapaz de explicártelo como de contarte por qué la Tierra gira en torno al Sol ¿Querrás decir el Sol alrededor de la Tierra? Está hecho de materiales que no deberían existir Aún así, es evidente que este artefacto es muy antiguo El Códice se refiere a él como fragmento del Edén Y el español Lo llamó el fruto ¿La manzana de Eva? ¿La del conocimiento prohibido? ¿Me estás sugiriendo que esta cosa? Si cayera en las manos equivocadas Podría enloquecer a las mentes más débiles Es evidente que el español hará cualquier cosa por recuperarlo Ezio, debes protegerlo con todas las habilidades que te hemos enseñado Llévalo a Forley Está defendida por cañones y murallas Y la controla nuestra aliada ¿Cómo se llama? Su nombre es Caterina Esforza Algo me dice que voy a disfrutar de esta misión Muchas gracias por todo Viejo amigo Leonardo Ezio me ha dicho que sueles ir a Milán Tengo una gran villa en Toscana Pásate por allí a visitarme Vale, pues tenemos el fruto del Edén en nuestras manos ahora mismo No sé si lo podemos utilizar Pero estaría guay la verdad Sé que hay una misión, no sé en qué juego era, ¿vale? Ya no sé si es en el 2, en Brotherhood o en el que sea Que podíamos utilizar el fruto del Edén Vale, estamos en la Romagna en el año 1488 Parece que no, pero han pasado muchísimos años desde el principio del juego No estoy seguro de cuántos años han pasado Pero me parece que son más de 10 años No sé, nos estoy hablando mucho de memoria No me acuerdo, pero sé que han pasado bastantes años desde el principio del juego Vale, pues nada Vamos a hablar con la mujer esta Que me imagino que es la que me han dicho antes Caterina Esforza Vamos a ver Vaya, vaya Mira a quién tenemos aquí Madonna Madonna Como te conocí me pareciste alguien especial Pero no un asesino Joder Parece que ha gemido y todo Ven a pasear conmigo Forly te va a encantar Los cañones de nuestra ciudadela tienen ya 100 años El artefacto estará a salvo allí Perdóname Pero es la primera vez que veo a una mujer que gobierna una ciudad Estoy impresionada El machismo de De la época Vamos a preparar la espada porque me parece a mí que Descubrimos que Girolamo Riario trabajaba para los templanos Y tenía un mapa indicando dónde estaban las páginas del código Además ese hijo de mala madre nunca me cayó bien Como padre era muy dejado Era muy pesado Y en la cama me aburría Vamos a ver qué pasa, ¿no? Que está la gente corriendo Vamos para allá A ver qué nos cuentan Madre mía, toda la peña que está corriendo Madre mía Madre mía ¿Qué? ¿Quiénes son? Los hermanos Orsi, señora Oh, sangre de ayuda ¿Quiénes son los Orsi? Los canallas que contraté para matar a mi esposo El español debe de estar detrás Los Orsi no ven más allá de sus narices o de su bolso Pero ¿cómo averiguado a dónde llevábamos el fruto antes que nosotros? Porque no vienen a por el fruto Buscan el mapa de Riario Olvídate del mapa, Nicolás Mis hijos están dentro Vale, pues regresa a las puertas de Forly Vale, pues vamos a correr Madre mía, que voy a correr igual de rápido que yo Esto es una bomba de humo ¿En serio? ¿En serio? Vale, voy a salir de aquí donde estoy Me ha pedido disparar Por eso voy a disparar Vale, vamos a disparar a ese ahí que tiene toda la vida Vale, queda uno grande Le voy a cuchillar por la espalda Vale, la ciudad está... ¿Dónde está? Vale, para allá Y este hombre va sin armas, ¿sabes? O sea, gole él No necesita armas Él solo con sus puños se puede enfrentar a cualquier ejército Y a cualquier persona del mundo, ¿sabes? O sea, le da igual Ya están dentro Bastardos traicioneros ¿Hay otra forma de entrar a este lugar? Espera Tal vez sí Un túnel que sale del canal y pasa bajo el muro oeste Vene Vuelvo enseguida Vale, pues vamos a por el... Vamos a coger el caballo Perdón, perdón, perdón Perdón Vale, necesito la barca La tontería que acabo de... Vale, me caigo al agua, tío ¿En serio no puedes saltar a la barca, tío? Vale, vamos a pasar aquí Vale, madre mía He venido pisando fuerte, ¿eh? ¡Madre mía! Vale Y... Hay que buscar ¿Qué dices? ¿A mí me están hablando? No, no, vale Vale, no sé por qué me da Que tengo que venir por aquí No sé, ¿eh? No me acuerdo dónde está Vale, está aquí, vale, perfecto Vale Vamos a pasar por aquí Vale Tengo que abrir las puertas Vale, perfecto No hay problema Y este aquí Predicando el solo O sea, y el médico aquí también A su bola, ¿sabes? En plan de... ¡Me la suda, tío! Yo sigo aquí vendiendo cosas Y ya está, ¿sabes? ¡Pas! ¿En serio me van a atacar los guardias de la ciudad? ¿Dónde están las puertas, tú? No sé, tengo que subir seguro, tío Tengo que subir seguro, tío Pues ahora, precisamente, no necesito un médico Vamos a matar a estos dos Vamos a ver, atácame Vale 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 Vale, vamos por allá Joder, está de mala leche la mujer, ¿eh? ¿De dónde os han sacado? ¿De un convento de monjas? No había visto en mi vida Una piara de cobardes Como vosotros Vale, vamos a apuñalar a los dos Perfecto Interactuamos Y abrimos la puerta Vale Pero escúchame, tampoco Es que haya un ejército impresionante En plan, ahí, ¿sabes? O sea Son dos personas más Varias guardias Ponte a salvo en roca Rabaldino La ciudadela de Caterina Mientras proteges a Caterina A Maquiavelo, perdón Vale, y le suelta, tío En serio Vamos a ver Vale, estoy atacando A los buenos Sin querer No sé ni dónde está la La mujer O sea, vale Está aquí Ahí Vale Y ya está, ¿no? No, hay más gente La forma es Y la peña mirando O sea, se están invadiendo La puta ciudad Y la peña mirando, tío Es increíble No, me cago en la leche Como el aliado No, pero Me está vacilando, tío Tú, me está vacilando Pero vamos para allá A algún sitio, ¿no? ¿Qué hacéis, tío? No, ese es bueno Este no Tú, van a matar a Caterina, tío Es que va a haber otro Ataque seguro Vale, bien Vale A ver Cláosela por la espalda Perfecto Dices, cómo ha sonado eso Vale A ver Le mato yo, tranquilos Y pues cuando digáis Vamos, para allá Cada vez nos quedan Menos hombres Pero bueno De tal forma Podrían haber ambientado La ciudad que está Como está en guerra Tío, es que mira Están ahí los guardias Todavía en guardia O sea, no No La gente El pueblo está Como si nada, ¿sabes? No 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 Dejala En paz Venida por mí Vamos Dios, la Caterina Va a morir, tío Vamos Perfecto Vamos ¿Qué hacéis? Vamos, ¿no? ¿Qué hacen? Vale, vaya ¿Tú, se van a parar En cada pelea, tío? Vale, no Menos mal Venga, vamos 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 No No Vale Así Espada, ¿no? Me han dicho Vamos Fuera Necesito matar A los máximos Personas Lo más rápido posible No, Caterina No Mueras, Caterina Tú, me la han quitado, tío Vale Uy, la Caterina ¿Cómo está? Tú, es que se meten Todos los embolados, tío Vamos Vale, ya está Hemos llegado ¿Tú, en serio? Hola Vamos Vale Por lo menos son de los facilitos De matar, ¿sabes? Vale, venga Eh, escúchame Cuando quieras, ¿vale? Vale, vale Y perfecto, vale Vamos Corre, 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 corre Vale, vale Vale Vamos a ver qué pasa Vale Pues nos toca hacer de De guardián De la ciudadela, ¿no? De Protege Otra vez tengo que proteger a estos dos Le puedo matar, ¿no? Vale Vale Es que estos son los rápidos Y estos me esquivan a mí, ¿sabes? Vale Uy, la Caterina ¿Dónde está? Vale Vale Vamos a ver Ahí Vamos 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 La munición se ha rellenado ¿Tú, dónde está la Caterina? ¿Qué haces? Uy Le pego a Caterina, tío Vale Quedan 10 atacantes Escúchame Si te tiras, a lo mejor Vale, gracias La munición se ha rellenado ¿Y esto qué hace? La munición se ha rellenado ¿Tú, en serio, tío? Es que se van al suicidio, tío No, me cago en su vida, tío Pensaba que no me había visto Vamos Vale Son 3 contra 1, tío Me encanta Vale, 1 menos Y vale Vale Hay que ayudar a Caterina ya Que está ahí Perfecto ¡No! Me cago en la leche He saltado demasiado pronto Y ha enrollado al hombre Vale Quedan 2 atacantes En serio, tío Y me tira No me lo puedo creer Vale Queda uno Que le vamos a coger con... No, no me jodas, tío Apúntale, por favor Venga Cuando quieras, ¿eh? Vale Pues nada No quiere apuntar Pues nada No quiere apuntar He hecho No le da la gana Que es raro De hecho Y le disparo, tío Ahora Me cago en la puta No sé qué hacer, tío Venga Pues nada Vamos a ver si puedo correr Y me meto en alguna zona azul de estas Vale Vamos a ver aquí Vale, ya está Vamos para allá A ver Vamos a la misión principal Uy, voy a ir abajo Vale Volvemos al mismo punto de antes Que es... Ah, tengo que subir la muralla Por lo que veo Vale Pues imagino que por aquí se podrá subir, ¿no? O no Vale Pues nada Vamos por acá Vale Ahí sí se puede Perfecto Y hay que subir un poco más Que es por aquí Vale Vamos, vamos, vamos Ecio, sube Que es un asesino ya oficial Hablar Y hablamos con Caterina A ver qué nos cuenta Caterina 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 esforza Sé que estás ahí Tengo algo que te interesa ¿Echas en falta Alguno de tus hijos? Ecio auditore Qué agradable sorpresa Vosotros debéis ser los hermanos Sorci Ludovico Y Checo Para servirte ¡Basta! ¿Dónde están mis hijos? ¡Soltadlos! Claro, señora Te los devolveremos a cambio de algo Un mapa sin importancia Y cierta manzana, hermano Eso También un fruto ¿Prefieres que les rebane el cuello a tus niños? ¡Mastardos! ¿Creéis que podéis amenazarme? No os daré nada ¿Queréis a mis hijos? Pues quedaos con ellos Puedo hacer más cuando quiera Cuando cambies de opinión Estarán en la aldea A las afueras de la ciudad ¡Tienes una hora! Caterina, no No puedo pedirte que sacrifiques a tus hijos No voy a sacrificar a nadie, Ecio Quiero que tú me los traigas Sí Tienes mi palabra El fruto debe quedarse en la ciudad Guárdalo bien Vale, pues vamos a hacer la misión A rescatar a los hijos de Caterina Pero, pero Pausamos porque hay un cronómetro Pero aquí va a terminar el capítulo, chicos Ya van casi más de 20 minutillos Espero que os haya gustado Si se me ha metido un like Suscríbete al canal Si no lo estáis Y nos vemos en otro vídeo ¡Adiós!